Los vecinos de la localidad de Bangeres de Mariola no entienden la polémica y las bromas surgidas en las redes sociales por el pergamino que sostiene en la mano derecha la estatua de Jaume I, situada en la Plaza de los Plátanos del municipio. A mí me parece estupenda la estatua y el que la ha hecho es mejor todavía, porque es un grano y la gente le da más fama en la cuenta, pero cada uno que interprete de su manera. Yo pienso que está muy bien hecha y Vicente Ferrer es un gran escultor, otra cosa no se puede decir. Es que no sé quién ha hecho la polémica, porque que tenga un pergamino en la mano y cada uno interpreta de una manera, no sé, no le veo lógica ahí a esas preguntas. Es un pergamino, pero de así a la simple vista parece un palo ahí. Y otra cosa no, porque le han puesto tantas cosas allá al pobre. Lo que pasa es que le han puesto una cosa ahí que es rara. Todo el que pasa se queda mirando. Y el sábado y el domingo había cola ahí haciéndose fotos. Es un chico que es de Bañeres, que es de familia Bañeres. El chico vive de eso. Yo, para mí, es un buen artista. Lo demás, ¿qué quiere que le diga? Y a la gente, pues claro, al partido contrario, pues insulta y tal, pero yo, para mí, bien. Pues que creo que se ha creado una cosa sin ningún sentido, porque esto sí se ve, pues no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que lo ves por la noche a la sombra y representa una cosa, pero normalmente lo estamos viendo aquí y representa lo que efectivamente es, para que hay gente, pues que también le gusta por un poco crear un poco de polémica, pero yo creo que no es para tanto la cosa. La estatua inaugurada 9 de octubre se ha viralizado a través de las redes sociales por su particular posición. La obra del artista local Vicente Ferrero y encargada por el equipo de gobierno de Compromís, tenía como principal misión reivindicar el papel histórico del monarca. Sin más, el pergamino representa una donación que se realizó al municipio de varios castillos. La obra del artista local Vicente Ferrero y encargada por el equipo de Compromís,